Música Sí, es cierto Música 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 Tampesto ¿Cuánto está más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ladies and gentlemen, there will be a temporary delay in boarding, as we have minor housekeeping duties that require immediate attention. Thank you for your patience. As a reminder, loose articles are not permitted. Please let go of your harness so it may be checked for you at this time. During your ride, please remain seated, keeping your hands, arms and legs down and inside the car with your head back against the headrest. It is strong, it is strong. It is strong, it is strong. It is weak, with pain. I imagine that I could have been able to do this. Yo no sé alguna de esas de los putos y yo todo conmigo Si, creo que es Creo que es el Abonte Creo que estaba a la baja Hemos de fondo Hemos de fondo Dyntho Hemos de fondo Es que no bones a lo mejor no ha comido y aparte que me ve que es bien flaquillo de modo estas cosas pasan hasta los grandes caen y él no tiene una manguera porque no lo lava de una vez le tiramos el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los fronzi Hasta me pareció escuchar que me dieron Víctor No ya no Esta es la que te vergea a todos No voy a vomitar Con razón mamita de bichito Ya ni cuerda para gritar tengo Con razón vomito de bichito Chapude todo Ya no tengo ni fuerza para gritar No me acordaba de esta mierda No me acordaba de esta mierda No ya no ya no Y de donde viene Ay no se no se Y aqui esta la otra bajada Esta es la cabrona Esta es la cabrona Que ha valido madre Perderte león Mucho te golpea Te vergea a todos No se lo que me acordaba de esta mierda Con la toma en mi talla de niño Te agarra 10 Y dice Te vergea a todos Es como que mi papi ya le quita todo Lo deja con la portada de mamá Y es POPPAPA Literal Ahí está la cosa de Ixcel, la cosa de Ixcel, la cosa de Ixcel, la cosa de Ixcel. Ahí está 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 la cosa de Ixcel.